Estamos con ellos porque nos miramos, nos escuchamos y animamos con los ojos. Bueno, pues aquí estamos. Hoy es martes 12, segundo día de la Semana de las Artes de Alcañiz. Y hoy en concreto estamos con el teatro, teatro de improvisación. Estamos en el grupo Bunker y vamos a representar la obra de teatro en el misterio de Juegos. Pues estamos sobre todo acercándoles un poco la parte de improvisación, que conozca un poquito lo que es hacer teatro de primera mano, que vean también lo que conlleva, lo de escuchar como público y luego en el escenario intentar hablar alto y luego creación propia. Están haciendo ahora ellos obras, construyendo, aprender a escucharse mucho en la escena y dinámicas también de cuerpo, de cómo moverse, del espacio un poquito. Por ejemplo, si estoy nervioso, ¿no? La primera gente que dice es que yo voto, yo me he dado todo. Cuando estoy nervioso, estoy así, cuando estoy nervioso, pues cómo estás, no te mueves mucho, combinando el reloj, cuando vienes y pensando, ¿no? Cuando vienes al autobús, vaya tarde, lo que sea, lo que sea. Llevamos toda la mañana haciendo juegos de improvisación y sobre todo también mucho movimiento, mucho juego con el cuerpo. Con Fran y con los chavales que están súper motivados, ahora han hecho unos ensayos de unos sketches y los vamos a ver actuar, así que hoy a tope. Nuestro grupo se llama el O.O. y la Sorba. Y la obra se llama Las Bomberas en Patinete. Bien, hombre, tiene mucha energía y son muchos, pues ahí a ratos en los ejercicios que son más corales, que son más gente, pues se dispersan un poquito más cuando están ya con el escenario y tal, están como más atentos, tanto como público como tondo. Pero muy bien, estás poniendo muy bien, muy bien. Pero no hay por nada. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sócanos!